La vequia señora La Juventus, ahí tienen la alineación para Sandro del Piero con Peruzzi, Ferrara, Dimas, Inzaghi, Zidane y Aronica en el banquillo 25 En el banquillo Fiori, Amoroso, Villica, Vettarini, Kanchelskis, Robiati y Flacco La Fiorentina, Inzaghi que dejó atención a Zinedine Zidane en la primera subida del internacional francés Para Pesotto todavía en su territorio, se apoya en el francés Zidane presionando a Oliveira Buen trabajo del internacional belga, ayudando siempre que pueden tener defensiva Zidane Línea de tres cuartos, el pase perfecto para Inzaghi y el cruce en el último Aunque no tenga su día, siempre tiene esa visión de juego que en cualquier momento con dos delanteros de calidad como Inzaghi y Fonsi Hemos visto ya dos centros bastante peligrosos y ha coincidido mi comentario con el cambio Y Pesotto que se fue al banquillo, tercer cambio en la Juventus, Argentina de Malesani Balón para Zidane en la línea de tres cuartos, apertura para Dilivio, el centro del punto de penalti Y de cabeza Zidane, balón que echa del arco de Toldo El francés que es una de las armas que va a utilizar Tres distancias El cuarto mejor jugador del mundo según la FIFA, Roberto Castro Porque está considerado uno de los mejores jugadores del mundo Ha hecho un gran pase y ha tenido una presencia ofensiva con ese cabezazo En diez minutos que lleva sobre el campo Ha creado más peligro que la Juventus casi en toda la primera mitad sin él Controla ahí, perfecto Como la bajó Pekia con pierna derecha Zidane que habilita Ocupando Mirri Primera sustitución en la Fiorentina Sigue insistiendo la Juventus El centro desde la línea de fondo Dimas que jugó de primera Zidane que va a recuperar ahí Apertura para la banda derecha Esa repetición que si deja, si deja pasar el balón Fonseca estaba casi mejor situado todavía Tipo Inzaghi en la boca de gol Normal, lo que no es normal es que Schwarz puede como defensa central Veamos que tal le va a la Fiorentina Con esa variación absolutamente inhabitual Como comenta Gaby Ruiz Juega Rui Costa Ha perdido absolutamente el timón Atención, el segundo ataque muy peligroso de la Juventus No hay fuera de juego El balón que debe Y se convierte en el gol de Inzaghi Primer gol de la Juve Inzaghi, bueno ya lo conocíamos Lo había pasado fue máximo oleador de la liga En equipo de Argentina Rampula que despejó en primera instancia Y ahí estuvieron rápidos los hombres de Marchelo Lippi Incluido Zidane ayudando en tres defensivas Para evitar Aunque entrando en la segunda parte Puede actuar en cualquier sitio Vamos a ver que hace Kanceskis Que ahora mismo es peligrosísimo Para una Juve que sigue volcada Porque Kanceskis es rapidísimo Y encima entra Fresco en este partido Está bien entrada la segunda parte Atención a ese gol de Zidane Gol de Zidane en la frontal del área pequeña Aprovechando la indecisión tremenda de los centrales de Kancesk Para meter la pierna derecha Perfecto, parece que es Inzaghi El que protege ahí Mete el balón a Zidane Y Zidane Con suerte pero también con sangre fría Y a todos de la Fiorentina Empata el partido en el mejor momento Para la Juventus Bueno pues estos son los equipos grandes Y esto es la Juventus de Turín Un equipo grande Que en un momento de... Con un hombre menos Y ya con el resultado de empate conseguido Ahora mismo con empate a cero en la vuelta La Juve está clasificada Y yo no creo que la Juve siga atacando de la manera Habéis podido relajaros tanto para dejar a Zidane Que marcar el 2-2 Dilibio Precisamente juega para el francés Delantero Que entra por Oliveira Que debe estar cansadísimo Porque ha hecho un desgaste tremendo Todo el partido Luis Oliveira Le hemos visto por todas partes ayudando siempre Y ofreciéndose un ataque Y entra Flak y un delantero Que está a punto de abandonar el equipo Con la llegada del mundo No está ahí muy segura la Juventus Que no está dejando huecos Zidane controla el balón Todavía en territorio del equipo juventino La zona defensiva de la Juventus No tiene balón raso Para Zidane hay falta sobre el francés Con este resultado no es para menos Falta de Serena Sobre Zinedine Zidane Aguanta ahí el balón En territorio de la Flaventina A la izquierda Tenía espacio para intentar buscar alguna jugada mejor Ante ese error defensivo El primer error grave en defensa de la Juve Desde que está con esa línea de cuatro De circunstancias que ya hemos comentado Bravo, bravo, bravo Bravo, bravo, bravo Bravo, bravo